Villa Crespo. ¿Y dónde estás, Condé? Hola. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mercedes, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, el placer es saludarte. Me tenés abandonado, pero bueno, acá te estoy saludando a la distancia. Ah, escúchame, Joaquín. ¿Sabés quién viene, no? Igual yo quiero decir que cuando no está Andrea, él no es que... no viene. Tolina. Aparecés vos y aparece él. ¿Para mí qué pide? Si no está Andrea, yo no te salgo al aire. Esto es así. Escuchame una cosa. ¿Sabés quién viene, no? Hoy, acá en la zona del abasto. Lo sé muy bien. Nuestra diosa argentina, Guandanara. Exactamente. Nuestra diva argentina, Guandanara. Divino, para vos. Buenísimo debe ser. No, debe ser riquísimo. No, completísimo debe ser. Sí, sí, sí. Y escúchame, ¿ahora dónde estás? Mirá que yo siempre alina cuando va a algún lugar distinto, cuando no tiene que ver con la política o con lo social, que son las marchas y demás. Siempre, digamos, jugamos. Porque elina se prende en los juegos. Es copada. No sé si vos te vas a prender. El tema es que si estás en algún lugar diferente, alguna tarea extra te podemos dar. Bueno, estoy en una pescadería hoy buscando precios. Y yo siempre voy a jugar con vos, Andrea, siempre. Estoy buscando precios en pescaderías para la previa a la Semana Santa, por supuesto. Y acá el encargado de esta pescadería nos va a dar una notición. Porque acá, ¿sabés qué? Todos los precios suben todo el tiempo. Obvio. Y acá va a pasar algo distinto que te lo voy a contar en la próxima salida cuando hablemos con el encargado de la pescadería. Pero te voy diciendo algunos precios de esta pescadería para tener un panorama. Por ejemplo, la merluza, 1.100 pesos el kilo. Es lo que se está manejando en casi todas las pescaderías, alrededor de los 1.000 pesos ahora. Y, bueno, lo que dicen los últimos estudios de precios en pescados es que hubo solamente en las últimas semanas un aumento de 200 pesos en todo lo que es merluza. Así que... Que merluza, digamos, sería como la más accesible. Tal cual. Es la opción más económica. En este lugar la venden a 1.100 el kilo. Después hay otras opciones más premium. Ya me voy al otro extremo. Por ejemplo, tienen colitas de salmón rosado a 3.500. Las podemos ir a mostrar. Están allá al fondo. Vos tomate tu tiempo, tranquilo, recorré. Sí. Vos estás en la avenida Corrientes, ¿no? Sí, me parece que sí. Esto es Estado de Israel al 4.800. Casi Corrientes, tal cual. Claro. Tal cual. Anda contándonos, en primer lugar, si te parece, lo que estabas diciendo vos de los precios, la otra parte de los pescados que tienen que ver con, digamos, que no están preparados. Porque esto estaría preparado. Sí, mirá, vamos al fondo, allá al fondo, donde vemos varias opciones. Te decía, ahí tenés el filé de merluza, que es la opción más económica, a 1.100 pesos el kilo. Ahí está. Después tenemos filé de lenguado, que ya se va a 2.500 pesos el kilo. Sí, lo tenemos a 2.500. Y te decía, bueno, la opción ya más arriba. Bueno, tenemos también lomito de atún, que es muy rico. Está 1.400 pesos el kilo. Sí. El filé de brótola, sin espinas, 1.300 pesos el kilo. Ah, pensé que iba a estar más caro. Mirá, bien. Va, bien dentro de los valores. Sí, bien dentro del contexto que estamos viviendo. Claro, obvio. Y ya te decía, como antes, la opción más premium, colitas de salmón rosado, sin espinas, 3.500 pesos el kilo. Así que, bueno, hay para todos los gustos, como te decía, en las últimas semanas, solamente para darte un ejemplo, el filé, en las últimas semanas subió 200 pesos. Así que es un montón en tan poco tiempo. Y rondan todas las pescaderías los 1.000 pesos. En este lugar lo tenemos a 1.100. Y si hablás con los encargados de pescaderías, dicen que, bueno, que traten de ir comprando ahora, porque los aumentos son día a día. La semana que viene seguramente esté más caro esto. Sí, seguramente. Es una pena que aprovechen una semana antes de las Pascuas para aumentar, pero a veces ni siquiera son los propios comerciantes, ¿no? El que está directo ahí atendiendo, sino que viene desde mucho más arriba. Tal cual, tal cual. Bueno, chicas, así que en el próximo día ya vamos a hablar. Me encantan esos que tienen la cabeza y el ojo. ¿Qué son? Ah, bueno, ahí me mataste también. Bueno, no, pero no era para incomodarte al aire. Después, después, sí, obvio. Y en todo caso, por ahí lo que te puede enseñar el señor pescadero, pescadero, digo bien, es enseñarte que lo abras y lo limpies. Le saques las písceras. Ay, no, qué impresión. ¿Por qué? Ay, chicas, pero no pásale. Alina le hiciste hacer un gnocchi. ¿Cómo va a limpiar el pescado? Pero no tiene nada de malo limpiar un pescado. Pero claro, que haga un filet, por ejemplo. O si no, que abra el pescado, le saque todas las vísceras, las cositas que tienen adentro y listo. Y lo limpiamos. ¿Nunca abriste un pescado? Muy lindo. Bueno. ¿Cómo? ¿Nunca abriste un pescado? No, yo no. Yo no. No, yo tampoco. Va a ser la primera vez. Bueno, debutaremos abriendo pescados al aire. Bueno, y después mostranos también todo lo que tiene ahí de roticería, todo. Bueno, y después hablaremos con el señor que vende para ver más o menos, por ejemplo, en un kilo de merluya, de merluza, perdón, no sé cuántos filets entran, porque el tema es que el pescado no es tan rendidor, tal vez, para una familia, pero bueno, se pueden hacer, no sé. Cinco o seis. Sí, ¿no? Más o menos entran. Pero bueno, después en la próxima salida lo charlamos con vos, Joaquín. Conmigo y el encargado y vamos a desaznarnos de qué es cada cosa que está acá en la heladera. Perfecto. Los precios y las opciones ya elaboradas también que están... Sí, yo te diría que vayas dejando el barbijo, que te pongas los guantes, deja el celular, ponete un delantal y empezá a afilar el cuchillo. ¿Estás contento? Bueno, perfecto. Ningún problema. Siempre. Siempre. Bueno, ponéle un poco de onda. Estoy de la vida con vos, estoy de la vida. Ay, gracias, Joaquín. Mirá, sos un salamero. Bueno, te mando un beso. Bueno, también vamos a hablar en el día de hoy con, bueno, algo que ayer hubo una, una, ay, ¿cómo se dice? Una exhibición especial en el Malva sobre un documental que me parece súper interesante.